Anoche el personal de la Comisaría Segunda tomó intervención en el barrio Arcor, en el pasaje Expreso Patagónico, entre las 22 y las 23 horas, bueno, anotician sobre dos personas que estarían apodeándose de materiales de construcción de un obrador, así que bueno, se hace toda una cuestión, una especie de desarrollo, si se quiere decir, y se los encuentra a pocos metros portando una puerta placa y otros elementos, se individualiza el obrador, se ubica el dueño, el dueño reconoce, digamos, el faltante y bueno, un daño en una de las puertas que tiene el ingreso del obrador, entonces, en base a eso se le da conocimiento al Ministerio Público Fiscal y se dispone de la detención de estas dos personas, una persona masculina, otra persona femenina, mayores de edad. ¿Habían ya acopiado algún tipo de material? Tenían elementos, digamos, lo más significativo fue la puerta, pero bueno, días atrás, una de las personas detenidas ya había sido investigada, inclusive en uno de los domicilios se realizó una medida judicial de allanamiento y se procedió a secuestrar elementos que tienen que ver con la construcción de viviendas, así que, digamos, hay, creo yo, una cuestión ya de derrotero continuo de parte de una de las personas detenidas. Ah, este tipo de práctica, de recorrer obras en construcción y que, bueno, ver si pueden robar algunos elementos. Por lo que nosotros tenemos, de manera a confirmar, digamos, con actuaciones, sí, puedo llegar a decir que una de las personas involucradas tiene esta costumbre de ambular por los obradores. ¿Y qué edad de estos sujetos? Entre los 20 y los 30 años edad. Lo importante es que, bueno, teniendo en cuenta también que hay varias obras activas o comienzan a reactivarse ahora ya después de la vea invernal, bueno, y por allí el hecho de tener algún tipo de seguridad por los materiales que hay, que en muchos casos son costosos, y bueno, estos sujetos que se aprovechan de esta situación, sobre todo por la noche. Sí, nosotros, sobre todo, por ahí lo que es la comisaría segunda, tiene, digamos, dentro de su jurisdicción, tiene sectores en donde hay casas en construcción y la disponibilidad del material siempre se ubica en ese propio lugar, así que, básicamente, la comisaría, con los controles de identificación de personas, los controles de, digamos, vehiculares, busca, entre otras cosas, tratar de hacer un perímetro de seguridad en estos lugares, porque, bueno, los materiales están caros, la gente que los adquiere hace una inversión muy importante, así que es uno de los objetivos y un lineamiento directo que hace la unidad regional con la comisaría segunda para tratar de brindar la seguridad a los obradores. Algunos están muy retirados, otros están más cercanos a lugares, digamos, poblados. Yo hago esta observación porque, básicamente, ayer el anoticiamiento de un vecino que ve, digamos, unas maniobras un tanto extrañas, posibilitó el accionario de la policía. A veces, en otros lugares, no sucede esto y, bueno, lamentablemente, tenemos en el haber un robo consumado.